Mujeres atrevidas que toman la iniciativa y que sobrepasan todas las barreras. Nos complace muchísimo tener con nosotros aquí en el estudio Adelky Rosso, quien es escritora de libros Activados para Transformar, un libro y una conferencia que está llevando a muchos países latinoamericanos que trajo a República Dominicana. Aunque es dominicana, vive en Nueva York. Buenas noches, Rosso. Buenas noches. ¿Cómo está? Excelente. Gracias por tenerme en tu programa. Nos encanta que estés aquí. Me ha encantado lo poco que hemos hablado y que vamos a hacer partícipe a nuestro público en este momento. Cuéntanos cómo nace Activados para Transformar. Bueno, nace definitivamente de 12 años de experiencia. He vivido lo que está escrito acá, he vivido lo que es no tener nada y tenerlo todo. ¿Eso es no tener nada habla económicamente? No necesariamente. Espiritual, emocional, familia. No tenía familia, no deseaba esposos, no deseaba hijos. Tengo tres hijos, tengo un hermoso esposo, viajo a las naciones, hablando sobre Dios, hablando sobre cómo, para qué Dios te creó. Y creo que más que dinero, eso lo supera. Claro. ¿Cómo conociste a Dios? ¿Cómo fue ese acercamiento? Bueno, conocí a Dios a los 24 años de edad. Cuando tenía 24 años... Pero parece que tiene 20 ahora. Bueno, tengo 37 con orgullo. Eso, la danza renueva los años. Así que te invito. Cuando tenía 24 años de edad, estaba supuesta a estar muerta o en la cárcel. Y Dios me dio la oportunidad de vivir de nuevo. ¿Y por qué tú dices eso, muerta o en la cárcel? Bueno, viví una vida de sobrenada. Todas las personas desobedientes a mi mamá, a 19 años de edad. Luego, discoteca, alcohol, abortos, todo lo que... ¿Drogas? Todas las drogas, todo lo que una joven de Nueva York podía, puede hacer, en un libertinaje lo probé. Y estaba en uno bien, bien... Un hoyo que no creía que podía salir. ¿Y cómo saliste? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hiciste? Bueno, mi mamá me invitaba a la iglesia constantemente. Oraba por mí constantemente. Claro. La mamá que ama hace eso. Y muchas veces. No me interesaba definitivamente lo que era la iglesia. Hasta que llegó un momento donde mi novio en ese tiempo cayó preso, pistola, todo una movie, una película, donde dice, bueno, déjame ir con mami porque no tengo a dónde ir ahora mismo. Y ahí Dios habló a mi vida y sabía que eso era lo que yo quería hacer para mí. ¿Cómo se manifestó Dios en tu vida? O sea, tú lo sientes, fui a la iglesia, pero ¿qué sentí? ¿Qué cambio sentí en mí? ¿Hay algunas sensaciones, emociones que a veces se pudieran describir? Bueno, emociones. Yo lloraba por un año entero en la sanidad interior, pero en realidad yo no escuché nunca la voz de Dios. Simplemente sabía de que necesitaba otra oportunidad, que ya estaba cansada, harta de vivir lo que vivía antes y que me ofrecieron, que me dijeron que yo podía empezar nuevo. Yo dije, ¿cómo esto? Bueno, déjame probarlo. Lo probé en realidad como una última opción, como te dije. No estaba supuesta a estar viva en el día de hoy. Y me funcionó. Y tengo 13 años conociendo al Señor y me ha ido excelente. ¿Ese conocer al Señor fue participar en una iglesia? ¿Fue incluirte quizás dentro de las actividades que hacía la iglesia o fue algo diferente? Sí, él usó la herramienta de la danza, el baile. ¿Eres bailarina profesional? No, pero bailaba luna, martes, mercredi y jueves en la discoteca. Vivía en Nueva York y visitaba al país solamente para bailar. Ok. Y me fascina, me encanta bailar. Y esa fue la herramienta que él usó. Yo no sabía que se bailaba en la iglesia, pero cuando vi a alguien bailar, que se llamaba palabra danzar, me atrajo mucho por la diferencia que yo la vi, ella tan preciosa, tan pura, porque la danza le expresa tu corazón a Dios. Esa es la diferencia entre un baile normal y el que tú y yo conocemos. Pero al yo ver eso, yo dije, wow, yo nunca en mi vida voy a poder hacer eso. Y cuando llegué a la iglesia, me invitaron a participar y esa ha sido la herramienta que Dios ha usado para liberarme, para sanarme, para enamorarme. Me ha enamorado como cosa loca. Ese fue el anzuelo. Ese fue el anzuelo. Mira, tú quieres bailar, ven con nosotros a este grupo y ven a bailar. Exactamente. Se ha bailado 13 años y me he conocido a mí misma. Después de adulta, conocí quién era a través de esta herramienta. O sea que lo que está en el libro es una vida, mi vida. No habla tanto de detalles de mi testimonio, pero sí cómo aprendí lo que es la danza y cómo ha sido la herramienta, la pesca de yo poder sobrevivir, porque en realidad estaba a punto de la muerte, como te dije. Este libro lo pueden conseguir en algunas librerías de República Dominicana. Tengo entendido que lo pusiste a circular en este país. Ahora mismo está más que todo como e-book, que puedes buscarlo en Barnes & Noble, en Amazon, en como, pues en la tableta, en e-book. Ok. Y estamos tratando de traerlo a la República Dominicana ya en... Impreso. Impreso. Pero sí está disponible en nuestra tienda, tenemos la boutique. Yo diseño vestuarios. Ah, caramba. Se llama Royalty Designs Boutique. No sabía que podía diseñar, no sabía que podía escribir, no sabía que podía danzar. No conocía todo ese talento interno. Cuando tú buscas al creador y te enamoras y te haces bien pana del creador, él te enseña para qué fuiste creada. Qué bien. Cuánto nos alegra. Y yo sé que mucha gente va a seguir cambiando su vida contigo y por tu testimonio. Y todo lo que pueden encontrar aquí en este libro, que son herramientas, como tú dices. Del que me hablaba de las herramientas que ella puede enseñar a través de sus conferencias y su libro a muchas personas. ¿Cómo haces eso? Bueno, a través de una escuela, se llama House of the Arts en Nueva York. Damos clases semanales. ¿La clase de arte en español sería eso? La clase de arte. Sí, donde vienen personas, pueden ser cristianas o no, no importa, pero vienen cristianos con depresión, cristianos con, no saben quiénes son y para dónde van. Y a través de una clase de danza, porque lo que pasa es que enseñamos lo que es identidad, que tú eres heredero, que tú tienes, te pertenece, todo alrededor te pertenece. Que el universo está hecho para ti. Exactamente, que vivirlo, no tener tanto, todo lo imposible, la gente ve todo lo imposible. No, ver lo posible en Dios y arrancar. Entonces hemos visto testimonios, tenemos testimonios ahí míos y de diferentes jóvenes, pastores, apóstoles. Esto es como para contagiar. Es para contagiar y contagia. Estamos recibiendo un buen feedback de personas que están leyéndolo y están súper activados. O sea, el que esté durmiendo, eso lo despierta. Qué bueno. Porque mi anhelo es que cada persona pueda encontrar para qué fue creado. Así es. Eso es precioso. Pero de verdad te notas muy contenta, se te ve la felicidad en los ojos y lo transmite muy bien. Y yo sé que mucha gente se va a contagiar contigo y se está contagiando contigo y esto nos alegra porque en este momento donde mucha gente está pendiente de todo lo material, que es como una agonía y una carrera que nunca termina por obtener cosas. Y no se buscan, no estamos acostumbrados a buscar dentro de nosotros mismos, que es donde está toda la riqueza y todo lo que trae el universo para nosotros. Es un buen momento, yo pienso. Así que te felicito. Me alegra muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a Joe que te trajo a compartir esas experiencias con nosotros y que les sirvan a muchos como herramienta para poder seguir. Gracias. Éxitos. Y que muchos sean contagiados. Seguimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.